Ahí Daniel Silva nuevamente tiene el balón, el equipo Guerreros ahí llegando hasta Miguel Domínguez este dándole, dándole toda la vuelta a la cancha, ahí nuevamente Miguel Domínguez ahí quiere el marco del lugar, no hay fuera del lugar, pero se rehace del balón ahí una buena salida del portero Carlos Velasco, quien le dio a su defensa central Rafael Andrade hasta la media cancha vuelve a recuperar el equipo Guerreros ahí Daniel Silva la verdad, no sabemos qué anda haciendo en la media cancha un buen balón para René Campos finalmente, el abanderado marca fuera del lugar fuera del lugar se está marcando, muy bien sí la verdad es que el fuera del lugar está bien marcado porque sí, se adelantó un poquito fue poquito pero se... un comentario Alex Oscar, nada más para destacar, fíjense, ya está cayendo de desesperación los Guerreros obviamente que derivado precisamente de esa falta de funcionalidad por parte de René, ¿verdad? René Campos que nos está, pues ahora sí que nos está faltando a su función, ¿no? y fíjense, también destacar, un central, un central fue a rematar, eso es algo preocupante que un central te vaya a rematar, es algo muy preocupante porque significa que los delanteros y los medios no están cumpliendo con su función bueno, eso te quiero decir que es una estrategia del equipo, del director técnico porque ya lleva cuatro goles, entonces este es un plan ya bien realizado con donde está Alexis Cortés que inclusive pues hemos platicado con él y eso es lo que nos ha dicho, eso es un planteamiento que el director técnico lo estratégico que ordena el entrenador, cuando vienen los tiros de esquina o alguna jugada a balón parado, él va porque también sabe rematar muy bien de cabeza así es amigos televidentes, recuerden lo que en Tehuacán hizo un golazo del del Gane con la cabeza y nuevamente el balón le cae a René Campos ojalá y ojalá y saque ese fútbol René Campos, el que nos tiene acostumbrados y que en ocasiones es el que le falta para que dé, como dicen en el nado sincronizar el do de pecho caray, ahí nuevamente Kevin manejando el balón quería, tenía buena intención ese balón de llegar ahí a Daniel para hacerlo René Campos, muy bien le llega ahí el lateral agregándose muy bien al ataque muy bien llegando hasta el área grande y finalmente el balón llega hasta Carlos Velázquez del equipo de Chapulineros, la verdad es que tenía buena perspectiva Juan Mayorga pidiendo el balón en el lado contrario, sinceramente creemos que pues estaríamos cantando otra cosa si ese balón hubiera llegado a su destino ahí nuevamente la tiene este número 7, Gian Carlos Pérez quien prolongó hasta este joven Miguel Mendoza que ha estado también mucho, pero mucho muy activo a cobrar el equipo Chapulineros como ya le hemos dicho a ustedes amigos televidentes Chapulineros de Oaxaca jugando en San Juan del Río Querétaro ahí parece que hubo un contacto con Kevin Vidal y está en el césped el jugador del equipo Chapulineros esperamos, esperamos que no sea nada, no, no, ya se puso de pie acuérdate lo teatreros que son hombre, aquí para ser jugador tienes que pasar por una obra de teatro para que puedas pasar por belleza arte si te hagas un teatero eso es lo que yo lamento mucho en el fútbol profesional que desde la tercera división hacen eso porque el asistente número uno había marcado saque de manos pero como se dejó caer el muchacho, el árbitro central marca falta para que veas como el ser teatrero resulta ser beneficioso pues ahí cobra el equipo Chapulineros mandando el balón al área se sentía peligro en el área del equipo Guerreros finalmente ahí el número 11 Fernando Piña que la verdad se hizo del balón el balón llega hasta Juanito Mayorga era buena la intención de esa jugada porque hubiera quedado ahí la tiene nuevamente René Campos y pues nuevamente le llega el balón a Juan Mayorga por el lado derecho en relación al ataque del equipo Guerreros y la verdad buen jugador ahí finalmente peleándose con fuerza el balón ahí entre dos jugadores finalmente el balón va hacia afuera del terreno de juego mandado por Rafael Andrade del equipo Chapulineros ahí la tiene Daniel Silva ahí con su número 9 la perdió pero Kevin con un balonazo con mejor perspectiva ahí este número 5 José Valdés finalmente sale el defensa central del equipo Guerreros y se vuelve a perder el balón ahí en la media cancha este número 5 José Valdés recuperó el balón ahí este número 4 Rafael Andrade el defensa central la tiene en su poder bueno minuto 30 Radio Taxis Ejecutivos de Cuautla informa Guerreros Anenequilco 0 Chapulineros de Oaxaca 0 ahí tiene usted el marcador 0 por 0 no se minuto 30 así es no se han hecho ningún daño ninguno de los dos pues no ha tenido esa tingencia de ahí de anidar el balón en la cabaña contraria ahí José Rodríguez mandando un pase que jamás jamás pudo controlar este extremo del equipo Chapulineros bueno es que te pregunto cuántos Edson cuántos tiros a gol han provocado cada uno de los equipos o sea tenemos que analizar esa situación cómo han ido a la ofensiva o cómo se ha portado cada uno de los defensores de ambos equipos entonces aquí yo creo que el valor primordial es el trabajo de la defensiva que no ha permitido ofensivamente a ambos equipos hacer daño a cada uno de ellos así es así es y con mucho gusto te paso el micrófono ok gracias querido amigo Oscar oye también para destacar la posición del balón verdad no sé si ya lo notaron la mayor parte lo tienen los amigos de Chapulineros verdad es una es una grave ventaja si lo ponemos o lo analizamos que fuera bonito puede ganar si no hay que hacer el gol y bueno esto lo que estás comentando hay una falta de este número 25 Néstor Olvera ahí muy mal mal Campos la verdad es que esas son las actitudes que yo luego muchas veces le he criticado a Campos que va a hacer ahí ya marcó el árbitro central la falta para que hay para que se gane una amonestación o que no la verdad es que mucho mucho debe de trabajar a a Rafita Rafita Orea con él porque esas actitudes la verdad lejos de beneficiar no piensa no piensa se deja llevar nada más por la calentura del momento el balón en el área mandado por Daniel Silva no tuvo un buen receptor pero si algo que yo si quiero decir Alejandro es que debe de tener como esa frase tan rebuscada que dice los pies calientes y la cabeza bien fría sin que sea esto algo anecdótico pero esa es la realidad debe de ser pensar muy bien porque la verdad ya había marcado que necesidad había ahí nuevamente la tiene el equipo Guerrero Sanenecuilco un balón que le llega hasta Juanito Mayorga metiendo bien la pierna ahí René Campos nuevamente no se pudo hacer del balón y hoy lo veo como en otras ocasiones un poquito desplicente a René ojalá ojalá y que se le quite eso porque la verdad es que él tiene fútbol allá con el número 11 Fernando Piña lanzando un disparo que va afuerita de la cabaña de Joseph Quiroz a despejar Joseph Quiroz su balón llega hasta la media cancha ahí a Kevin Vidal que finalmente no puede hacerse del balón por la buena intervención de Rafael Andrade un error y que buena la barrida de este Juan Vega la verdad un defensa central duro tosudo que la buena barrida le valió que se haya quedado con el balón ahí nuevamente el defensa central del equipo Guerreros y la tiene este número 22 Miguel Domínguez que buen recorte caray le mandó no ahí pues el público no está de acuerdo pero la realidad es que no sé cuál sea tu opinión de esa jugada yo sentía que ese jugador no era el que estaba afuera René pero el que entraba pero no sé tu punto de vista Alejandro aquí se equivocó el asistente número 2 definitivamente pero es que se confundió porque como dos que estaban cerca de él arrancaron también creo que por ahí se equivocó al darse cuenta nada más de estos dos pero el que realmente le marcan el fuera del lugar no estaba porque arranca perfectamente así es coincidimos Alejandro no era fuera del lugar el que iba entrando pero pues la autoridad dijo que sí era y sí fue ahí Danielito Silva cambiándola cambiándola para este 20 que qué bonito recorte le hizo Axel Servín y finalmente perdió allá va el defensa central Alexis Cortés que manda manda un disparo que corta muy bien este número 25 Néstor Olvera ahí este 15 Miguel Mendoza lanzándole un balón para Osvaldo Esparza que finalmente corta corta Axel Servín pero el balón nuevamente lo tiene en su poder el equipo Chapulineros de Oaxaca un mal despeje ahí un balonazo que pasa arribita arribita de la cabaña recordemos que lo importante es el criterio del árbitro donde en estos momentos precisamente ha marcado y señalado el final del primer tiempo ¡Gracias por ver el video! Radio Taxi, buenos días Le mando su servicio a Insurgente 70 Enviene tantito Sí, enseguida se lo mando Radio Taxis Ejecutivos de Cuauhtla Radio Taxis Ejecutivos de Cuauhtla Le ofrecemos seguridad y confianza Contando además con servicio de camionetas y carga en general Avenida Insurgentes 227D Colonia Emiliano Zapata Estamos ubicados en las siguientes direcciones Mezquite de Casasano Colonia Hidalgo En Reforma Esquina Conabasolo Parque de La Plana de Ayala Centro de Cuauhtla Baluarte e Ignacio Maya Parada Palo Verde Teléfonos 3532835 3532855 Nextel 52-15-1900 Radio Taxis Ejecutivos de Cuauhtla Gran fábrica de muebles España Ofreciendo la mejor calidad en muebles minimalistas Comedores, recámaras, salas, centros de entretenimiento Diseñamos calidad Y para los más pequeños contamos con nuestra línea infantil Con personajes como Kitty, Ben 10, Karts, princesas Recuerde, somos fabricantes Pase y compruébelo Diseñamos calidad Fábrica de muebles España Yo soy sofista Y tú también puedes serlo Yo soy sofista Y tú también puedes serlo Yo soy sofista Y tú también puedes serlo Te esperamos No solo es aprender a dar una clase Sino es hacer cambios en la sociedad Actualmente me encuentro Realizando servicios sociales En lo que es el juzgado segundo familiar Aquí de Cuauhtla, Morelos Hay un campo laboral Donde ellos realizan mazapanes Cacahuetes y tamaritos Para que el día de mañana Ellos puedan independizarse Y trabajar por su propia cuenta Cuando pienso en dinero Pienso en Monteprovidencia Obtengo el préstamo más alto Por mis electrónicos Y artículos de oro Abba Rivera Local 29 y 30 Centro de Cuauhtla Cacahuetes y tamaritos Cacahuetes y tamaritos Gracias por ver el video.